Siguiente problema de ecuaciones. En este modo, profesor, aquí lo único que diríamos es minimizar este primer miembro igual manera el otro. Y estaríamos diciendo que acá, profesor, tendría 30x menos por más da más x, menos por más da menos 6, más por menos da menos 5x, más por más da más 4. Es igual, menos por más da menos 5x, menos por más da menos 6, más por menos da menos 8, más por más da más 3x. Esto significa, profesor, que aquí sería 30 menos 5, 25, más 1, 26, 26 de x. Menos 6 más 4 sería menos 2. Esto será igual. Aquí, menos 5 más 3 sería menos 2x. Es como, digo, tengo 3 soles, debo 5 soles, le pago, me quedo con menos 2 soles. Menos 6, menos 8, menos 14. Debo 6 soles, debo 8 soles, en total debo menos, debo 14 soles. Deber es negativo, como una idea lógica matemática. Muy bien, ahora yo digo 26 o menos 2x es mayor, el 26. Por lo tanto, profesor, a ambos lados le sumo 2x, porque el mayor manda, y esto sería la anulación. Y acá estaría 26x más 2x, 28x. Ahora, yo estaría diciendo, profesor, que el que esté incomodando es el menos 2. Entonces, a ambos lados le sumo el 2, le sumo el 2. Y estaría diciendo que estos dos se anulan, para poder decir, profesor, que este es igual. Aquí, menos 14, más 2. Tengo 2 soles, pero debo 14, le pago, sigo debiéndole 12 soles. A ambos lados, profesor, lo divido entre 28 y entre 28. De tal manera que estos dos valores se simplifican, y x será igual. Aquí, profesor, sacamos la mitad, mitad sería 6, mitad 14, mitad 3, mitad 7. Y la respuesta, profesor, es menos 3 séptimos. ¿Qué tal? ¿Entiendes? De esa manera, hijo, estamos trabajando contigo. Esto es la Academia Dinos, clase personalizada.